Y presten atención a las siguientes imágenes, son de un tornado de fuego que se produjo en Colombia, en Colombia Británica, en Canadá. Se trata de un fenómeno meteorológico que se formó sobre el lago Gunn. Las sorprendentes imágenes fueron captadas por el personal que respondía al incendio forestal de Downtown Lake. Estos remolinos de fuego son causados por cambios meteorológicos rápidos que comienzan con aire en rotación y forma una columna de fuego giratoria vertical. Las prolongadas sequías tienen a más de 100 barcos parados en el Canal de Panamá esperando pasar. El canal funciona mediante esclusas, un sistema que permite hacer una especie de escalera de agua para que crucen los barcos. Para el Canal de Panamá, pues esta es una situación preocupante y difícil porque el tránsito de buques depende única y exclusivamente de agua dulce. Y esta agua dulce viene de la lluvia, luego la lluvia va a los ríos, de los ríos van los embalses a la Juela y Gatún. Y definitivamente que dependemos de esta agua que los ríos aportan. Desde principios de año, el Canal de Panamá hizo una serie de estrategias para ahorrar agua en las esclusas. Esta sequía se atribuye al fenómeno climático El Niño, que retrasó la llegada de las lluvias. El embalse de Gatún tiene un área de más de 400 kilómetros cuadrados y se evaporan 5 milímetros de lámina de agua. Para nosotros es un mundo de agua en nuestro balance hídrico. El administrador del canal, Ricaurte Vázquez, calcula que sus ingresos disminuirán hasta 200 millones de dólares en 2024. La tormenta Franklin que pudiera traer, como mencionaba Jessica, lluvias torrenciales. Y como nos reporta Indira Navarro, allí no hay condiciones para soportar tanta agua. Calles inundadas a causa de dos días de lluvias. Un panorama que empeorará cuando la tormenta Franklin impacte a la República Dominicana en las próximas horas. Cuando se inunda, el agua se mete en la casa. No brinca ahí, por todos los lados. Eso siempre está lleno. Según las autoridades, el territorio dominicano está tan saturado de agua que hay poco suelo que pueda aguantar. No descuidarse. La milimetría de lluvia asociada a este evento es bastante fuerte y va a provocar inundaciones severas. Las inundaciones antes de Franklin preocuparon a Anneti Rodríguez cuando se sintió atrapada por las aguas. Me afecta que el agua se acumule, porque si tengo que salir con una emergencia o que quieran salir, no importa. El agua está acumulada y me tengo que meter en el agua. Las labores están suspendidas, los vuelos cancelados, mientras los organismos de socorro tienen disponibles cientos de albergues para los posibles damnificados. Nos preocupa todo, porque estamos esperando una cantidad inmensa de agua y no aparecen ahora mismo los productos de primera necesidad. Hasta 15 pulgadas de lluvia se espera que caigan sobre el país, donde advierten sobre deslizamientos de tierra y crecidas de ríos. Prepararse para lo peor es el llamado que le hacen las autoridades a los ciudadanos debido a los estragos que podría causar el paso del fenómeno natural por el país. En Azua, República Dominicana, Indira Navarro, Policía. Aprovecharon los vientos de la tormenta tropical Hillary en la playa de San Diego y es que presten atención a su pantalla, porque esta tormenta tropical giró hacia el norte este domingo ante la costa de la península de Baja California, México, y ya no es un huracán, pero sí tuvo tanta lluvia que aún podrían esperarse inundaciones y catastróficas, de hecho, y potencialmente mortales, en una amplia región del sureste de este país, suroeste de este país. Pero bueno, también es importante recalcar que Hillary se está ubicando al sureste de San Diego y se mueve al noroeste a 25 millas por hora. Los surfistas están aprovechando la fuerza de los vientos, como pueden observar en estas imágenes, para practicar este domingo. Andrea, amigos, ¿cómo están? Los saludo desde el centro de la ciudad de Los Ángeles. En efecto, la llegada de la tormenta tropical Hillary dejó en este condado, este enorme condado y todo el sur de California, deslaves, inundaciones, mucha, mucha agua, hasta 4.3 pulgadas allá en Palmdale, en el Valle del Antílope. Mañana, por cierto, no habrá clases en el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el segundo más grande de este país, simplemente por precaución para revisar todos los planteles. La ciudad de Los Ángeles ha estado nerviosa en alerta el día de hoy. Salvador Durán nos va a dar la situación en Lacan, Ciudad Angelina. La llegada de la tormenta tropical a Los Ángeles ya empezó a causar daños. Los bomberos de la ciudad anunciaron que han aumentado la cantidad de llamadas de emergencias, incluyendo rescates en los ríos, donde le han salvado la vida al menos a una víctima. La corriente se lo llevó fuera de nuestra jurisdicción a la del condado y nuestros compañeros del departamento de bomberos del condado de Los Ángeles efectuaron el rescate. Este es el departamento del alguacil del condado de Los Ángeles. El incidente ocurrió después que el alguacil ya había advertido a quienes viven en la intemperie del riesgo que corren por las lluvias, cuando sobrevoló sobre las zonas vulnerables a deslaves e inundaciones. No, nunca me había tocado, en 20 años que tengo aquí en este país, no me había tocado ver una lluvia por estas fechas, es sorprendente para mí. Las autoridades avisaron a la comunidad que el mayor riesgo posiblemente ocurra en las horas de la noche y exhortan al público mantenerse seguros adentro de sus casas. Y a esta hora ya se registran cortes de suministro eléctrico en algunas áreas. Continúa haber gran incremento en las llamadas de cables eléctricos, cables de alta tensión que están cayendo a través de toda la área. Y debido al peligro que la población pueda enfrentar entre esta noche y mañana, el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles anunció el cierre de todas las escuelas públicas, afectando así a más de medio millón de estudiantes. Esta tormenta va a llegar a su punto más alto durante la noche y no vamos a tener la oportunidad de hacer inspecciones en las calles o los planteles escolares. Por otro lado, el Condado de Los Ángeles ordenó la evacuación de todos los residentes de la isla Catalina. Muchos obedecieron las órdenes, pero la gran parte de su población decidió quedarse. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.